amiguitos miren qué delicia de francés una figura bonita mire vamos a ver el paso a paso de estos riquísimos franceses pan de sal ok amiguitos aquí tenemos este riquísimo pan francés con esta figura muy bonita vamos entonces a la elaboración a los ingredientes tenemos aquí tres tazas de harina o ya sea 12 onzas o ya sea 336 gramos tenemos una taza y cuarto de agua tenemos 28 gramos de manteca vegetal 15 gramos de levadura o ya sea una cucharada sopera así como ésta tenemos aquí media cucharada de sal lo que es esta 7 gramos y 15 gramos de azúcar ok ya saben que no pasa nada si se juntan la sal con él con la levadura y si no vean el proceso del vídeo para que si no tengan esa duda ok les digo a mis amiguitos que por primera vez llegan a mi canal vamos a deshacer bien la levadura un minutito para que se disuelva bien 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 así así o si 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 o miren, estamos ocupando aquí harina de fuerza, harina 3.0, harina dura, harina que es para bolillo para francés, ok, esa es la que yo ocupo en todos mis videos para hacer todo tipo de pan, ok, si no tienen acceso a esa, la única harina que les puede servir como yo siempre la he ocupado, es la harina gold medal que venden en diferentes partes, pero a veces ya está muy vieja esa harina, por eso es que no la ocupo, voy a amasarlo por unos 7 minutos, bien amasadito por favor, ok amiguitos, ahí está, miren, bueno, entonces lo vamos a dejar acá, 30 minutos y regresamos, 30 minutos de reposo y regresamos, ok, ok amiguitos, miren, ajá, quedó, pero miren, ok, entonces vamos a cortarlo en 3 piezas, así, y vamos a hacer 6 piezas, ok, 6 piezas así, alright, vamos a emparejarlas, ok, vamos a dejarlo ahí 5 minutos para ya venir y hacer la figura, ok, ok amiguitos, bueno, vamos a formarlos de esta manera, vamos a poner aquí mantequita, y vamos a agarrarlo acá, así, y así, y le vamos a poner solo, solo un medio manteca aquí, así, solo así, y así, luego lo vamos a agarrar así, de esta forma, bien estiradito, así, así nomás, ok, vamos, es igualito, igual manteca con la brocha, solo un medio, y así, vamos, 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 muy bien, ahí estamos, vamos a ponerle otro poquito, vamos a lanzarlos todos, todos, igualitos, sí, su mantequita, Ok Ya lo tenemos aquí Que este remacho quede hacia abajo Así Todo hacia abajo Porque si no cuando Bueno va a haber alguno que sea rebelde Lo vamos a dejar así Y cuando ya crezca Cuando ya de su tamaño Que queremos Lo vamos a cortar Vamos a dejarlo aquí Y lo dejamos que de Que esponje lo mínimo Que no se nos peguen esto Ok Ok amiguitos Miren Bien esponjaditos Miren Ay 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 Una delicia Miren Miren este casi se Se volteó Bueno Entonces Aquí lo que hacemos Es solo aquí en el centro Miren Cortamos Así De esta forma Así miren Solo en el centro Como que fuéramos a hacer un bolillo Pero No es bolillo Estamos cortando Donde le pusimos manteca Ok Así miren Así Y vamos a ponerle ahí Aceite Ok Si miren Ok Así All right Very good Ahí está Vamos entonces A cocinarlo A 380 grados Farengen O ya sea A 120 grados Centígrados 380 grados Farengen O ya sea A 220 grados Centígrados Por unos 25 minutos Vamos entonces A cocinar Estos riquísimos Franceses De esta figurita Bonita Ok Amiguitos Miren como va Absorbiendo el aceite En los cortes Que le hicimos Miren Así Ok Vamos a cocinarlo Miren amiguitos Que bonitos van Ajá Ayayay Miren Están súper calientísimos Miren como quedaron Una belleza Miren Miren el centro Como se ven de bonitos Ok Esta es otra figura Más de francés Para que tengan En su panadería O en su casa Ok amiguitos Miren que delicia De Pan francés Miren que figurita Tan bonita Bien riquísima Y sobre todo Bien tostadita Muchas gracias amiguitos Dios les bendiga Y hasta la próxima Bendiciones Gracias Que la paz de Jesús Esté en sus corazones Gracias por estar aquí En panadería Paso a paso Hasta la próxima Bendiciones amiguitos Con otro Otra receta más Miren Súper riquísimos Hasta la próxima amiguitos Súper riquísimos